Mamamore Live. Despierta tus sentidos. El contenido de este live es apto para adolescentes y adultos. Usa tus audífonos para una mayor experiencia sonora. Dramanautas presenta Las enseñanzas de Don Juan Episodio 6 En busca de un aliado La noche del domingo 20 de agosto de 1961, Don Juan, tras un largo silencio, empezó a hablar. Dijo que iba a aconsejarme con las mismas palabras usadas por su propio benefactor. El día en que lo tomó como aprendiz. Al parecer, Don Juan había memorizado las palabras, pues las repitió varias veces para asegurarse de que no se me fuera ninguna. Mira, Carlos, un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Don Juan, pero ¿por qué el hombre debe ir al saber, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza? Cuando un hombre ha cumplido con esos cuatro requisitos, no hay errores por los que deba rendir cuentas. Así, sus actos pierden la torpeza de las acciones de un tonto. Si tal hombre fracasa o sufre una derrota, solo habrá perdido una batalla, y eso no provocará deploraciones lastimosas. Voy a enseñarte lo que es un aliado exactamente en la misma forma en la que me la enseñó mi benefactor. Exactamente en la misma forma. Un aliado es un poder. Que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé fuerza necesaria para ejecutar acciones. Grandes o pequeñas, justas o injustas. Este aliado es necesario para engrandecer la vida de un hombre, guiar sus actos y fomentar su conocimiento. De hecho, un aliado es la ayuda indispensable para saber. Un aliado te hará ver y entender cosas sobre las que ningún ser humano podría jamás iluminarte. ¿Un aliado es algo parecido a un espíritu guardián? No es ni espíritu ni guardián. Es una ayuda. ¿Y Mezcalito es el aliado de usted? No. Mezcalito es otra clase de poder. Un poder único. Un protector. Un maestro. ¿Y en qué se diferencia Mezcalito de un aliado? A Mezcalito no se le puede domar y usar como se doma y usa a un aliado. Los aliados se adquieren y la adquisición de un aliado requiere una enseñanza precisa. En el mundo hay muchos aliados, pero yo solo conozco bien dos de ellos. Voy a guiarte a los dos y a sus secretos, pero tú debes escoger el que más te convenga, pues un hombre solo puede tener uno. El aliado de mi benefactor estaba en la hierba del diablo. Ese aliado a mí no me gusta, pero lo conocí gracias a mi benefactor. Yo escogí otro aliado, el que está en el humito. ¿Y cuáles son las diferencias entre uno y otro? Aprender estas cosas mediante la conversación no solo es un desperdicio, sino también una estupidez. El aprender es la tarea más difícil que un hombre puede echarse encima. Una semana después, don Juan me pidió acompañarlo a los cerros a buscar hierba del diablo o toluache. Fuimos en coche hasta los cerros cercanos. Saqué de la cajuela una pala y nos adentramos por una de las cañadas. Caminamos bastante rato, barriando el chaparral que crecía denso en la tierra suave y arenosa. ¿Por qué no le gustó la hierba del diablo, don Juan? Tiene una desventaja seria. ¿Es inferior a otros poderes aliados? No, no me estás entendiendo. La hierba del diablo es tan poderosa como el mejor de los aliados. Pero tiene algo que a mí en lo personal no me gusta. ¿Y me puede decir qué? Malogra a los hombres. Los hace probar el poder demasiado pronto, sin fortificar sus corazones. Y los hace dominantes y caprichosos. Los hace débiles en medio de gran poder. ¿No hay alguna manera de evitarlo? Hay una manera de superar todo esto, pero no de evitarlo. Quien se hace aliado de la hierba, debe pagar ese precio. Don Juan se detuvo junto a una planta pequeña, con hojas de color verde oscuro y flores grandes, blancuzcas, acampanadas. Inmediatamente empezó a cavar. Traté de ayudarle, pero me rechazó con una vigorosa sacudida de cabeza. Y siguió cavando un hoyo circular hacia el borde exterior. Dejando de cavar, se arrodilló cerca del tallo y limpió con los dedos la tierra suave en torno, descubriendo unos 10 centímetros de una raíz grande, bifurcada, cuyo grosor contrastaba marcadamente con el tallo. Parecía frágil por comparación. Era una planta macho. Caminamos por el campo de toluaches, hasta encontrar una planta hembra, cuyo aspecto era el de un arbolito. Retornamos a casa. Don Juan lavó y limpió cuidadosamente ambas plantas. Las dividió en partes y las guardó en una arpillera. Durante los siguientes días, Don Juan me entregó una parte de la hierba del diablo, haciendo que la tomara en mis manos. La maceró. La mezcló con agua hirviente de flores y frutas de la cañada en una palangana, hasta obtener una sustancia lechosa. Unas horas después de esta última operación, Don Juan vació el contenido de la palangana en un viejo jarro, tomó un sorbo y me lo pasó. Bebí todo el contenido del jarro. La sustancia era un poco amarga y olía a cucarachas. Casi inmediatamente empecé a sudar. Me dio mucho calor y la sangre se me agolpó en las orejas. Vi una mancha roja delante de mis ojos y los músculos de mi estómago empezaron a contraerse en dolorosos retorcijones. Tras un rato, aunque ya no sentía dolor, empecé a enfriarme. El sudor literalmente me empapaba. ¿Ves manchas negras frente a tus ojos o lo ves todo rojo? Todo rojo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Por supuesto. ¿Tienes miedo de ella? ¡Claro! No, no le tienes miedo. Sigues viendo rojo. Todo lo que yo veía era una enorme mancha roja frente a mis ojos. Tras un rato, me sentí mejor. Gradualmente desaparecieron los espasmos nerviosos. Dejando solo un cansancio agradable y un intenso deseo de dormir. No podía tener los ojos abiertos, aunque oía la voz de Don Juan. Me dormí. La sensación de estar sumergido en un rojo profundo duró toda la noche. Desperté el sábado alrededor de las tres de la tarde. Había dormido casi dos días. Tenía una leve jaqueca y el estómago revuelto y dolores intermitentes muy agudos en los intestinos. Encontré a Don Juan sentado frente a su casa. Me sonrió. Todo salió muy bien la otra noche. Viste rojo y eso es todo lo que importa. ¿Qué habría pasado si no hubiera visto rojo? Habrías visto negro y eso es mala señal. Cuando un hombre ve negro, quiere decir que no está hecho para la hierba del diablo y vomita las entrañas todas verdes y negras. ¿Y se muere? No creo que nadie muera de esto, pero sí puede enfermar por largo tiempo. ¿Y qué les pasa a quienes ven rojo? No vomitan y la raíz les produce un efecto de placer, lo cual significa que son fuertes y de naturaleza violenta. Eso le gusta la hierba. Así es como incita. Lo único malo es que los hombres terminan siendo esclavos suyos a cambio del poder que les da. ¿Y ahora qué debo hacer, Don Juan? La otra noche tú tomaste la mitad de la raíz. Ahora debes plantar la otra mitad. Tiene que crecer y dar semillas antes de que puedas emprender verdaderamente la tarea de domar a la planta. ¿Domarla? Siento un vigor extraño. Es como si me hubieran crecido los músculos. Dijo usted que la raíz de la hierba del diablo se usa solo para el poder, pero veo que también se usa para otras cosas, aparte del poder. ¿Estoy en lo cierto? La hierba se usa solo para el poder. El hombre que quiere recobrar su vigor. La gente que busca soportar la fatiga y el hambre. El hombre que quiere matar a otro hombre. La mujer que quiere estar caliente. Todos desean poder. Y la hierba se los da. Escribí durante un par de horas mientras Don Juan dormía. Cuando despertó, nos sentamos a comer y durante la comida Don Juan me preguntó tres veces cómo me sentía. ¿Por qué le preocupa cómo me siento, Don Juan? ¿Espera que tenga una mala reacción por haber tomado la hierbita? No pareces enfermo y hasta sales en su defensa. ¿En defensa de quién? De la hierba del diablo. Ya parece su amante. Pues no me he dado cuenta de que él la esté defendiendo. Claro que no. Así es la hierba del diablo. Se te cuela como una mujer. Ni siquiera te das cuenta. Todo lo que sabes es que te hace sentir bien y con poder. Los músculos se hinchan de vigor. Los puños dan comezón. Las plantas de los pies arden por seguir a alguien. Yo mismo sentí todo eso. Y sin embargo, la hierba del diablo no me gustó. ¿Por qué? Porque no me gusta su poder. Ya no sirve de nada. En otros tiempos, como en aquellos en que mi benefactor me contaba, había razón para buscar poder. Los hombres realizaban hazañas fenomenales. Eran admirados por su fuerza y respetados por su saber. Pero ahora nosotros, los indios, ya no buscamos ese poder. Hoy en día, los indios usan la hierba para darse friegas. Usan las flores y las hojas para otras cosas. Hasta dicen que curan los granos. Yo mismo no busco ese poder. Y sin embargo, una vez, cuando tenía tu edad, también sentía por dentro su hinchazón. Me sentía como tú te sentiste hoy, solo que 500 veces más fuerte. Maté a un hombre con un solo golpe de mi brazo. Podía aventar peñascos, peñascos enormes que ni 20 podrían mover. Una vez salté tan alto que tronché la copa de los árboles más altos. Pero todo eso fue en balde. Lo único que hacía era asustar a los indios. Los demás que no sabían nada de eso no lo creían. Veían a un indio loco o bien algo que se movía en las copas de los árboles. Era distinto cuando había gente en el mundo. Gente que sabía que un hombre podía convertirse en león de montaña o en pájaro o que un hombre podía volar así nomás. Por eso ya no uso la hierba del diablo. ¿Para qué? Para asustar a los indios. Tal vez, don Juan, ese sea el destino de todos los hombres que quieren saber. Tal vez... Dos semanas después, don Juan me habló del otro aliado, el humito. Hasta donde sé, el humito puede hacer cualquier cosa. Si quieres saber de lo que sea, el humo te lo dice. Es el aliado más maravilloso que un hombre puede tener. ¿Qué clase de humo es, don Juan? El humo de los adivinos. Empezaré por decirte exactamente lo que me dijo mi benefactor cuando empezó a enseñarme acerca de él. Aunque en ese entonces, igual que tú, ahora, yo no tenía modo de entender. La hierba del diablo es para los que quieren poder. El humito es para los que quieren observar y ver. Y en mi opinión, el humito no tiene rival. Una vez que un hombre entra en su campo, todos los otros poderes están a su disposición y, por supuesto, requiere una vida entera. Años nada más para familiarizarse con sus dos partes vitales, la pipa y la mezcla de fumar. La pipa me la dio mi benefactor y después de tantos años de acariciarla, se ha vuelto mía. Se ha hecho a mis manos. Pasarla a tus manos, por ejemplo, será una verdadera faena para mí y una gran hazaña para ti si salimos con bien. La pipa y la mezcla deben tratarse con extremo cuidado y el hombre que trata de aprender debe prepararse llevando una vida dura, tranquila. Los efectos son tan terribles que solo un hombre fuerte puede soportar la más pequeña fumada. Esta pipa me la dio mi benefactor. A su tiempo yo te la pasaré a ti, pero primero debes conocerla. Cada vez que vengas te la daré. Empieza por tocarla. Si sigues mi consejo y no te apuras, a lo mejor el humito se hace también tu aliado preferido. ¿Qué fuma usted, don Juan? Esto. Parecen hojas de té deshebradas. ¿Qué clase de mezcla es? Llevan muchas cosas. Conseguir todos los ingredientes es empresa muy difícil. Hay que viajar lejos. Los honguitos que se necesitan para preparar la mezcla crecen solo en ciertas épocas del año y solo en ciertos lugares. ¿Qué pasaría si usted perdiera o rompiera la pipa? me moriría. ¿Y puede usted mismo hacer una pipa como esta, don Juan? Suponga que no la tuviera. ¿Cómo podría darme una si quisiera? Si no tuviera la pipa no podría ni querría darla. Te daría cualquier otra cosa. Y ahora voy a guardar la pipa. ¿Está usted enojado conmigo, don Juan? No. Nunca me enojo con nadie. Ningún ser humano puede hacer nada lo bastante importante para enojarme. Uno se enoja con la gente cuando siente que sus actos son importantes. Yo no siento eso. Dramanautas presentó Las enseñanzas de Don Juan Episodio 6 En busca de un aliado Las voces estuvieron a cargo de los artistas Juan Benavides y Alan Durel Producción Mamamore Live Arte y diseño de producción Lisette Iraís Terrazas Productor Juan Benavides Música y diseño sonoro Ed Durel Dirección General Alan Durel Producción Sound Ambition Iván Ceballos Web Design Brandon Deleón Sound Ambition Si lo imaginas lo hacemos Spirulovers Somos Nutrición Mamamore Live Despierta Tus Sentidos Los Sentidos Gracias por ver el video.